Yo quiero que... Hoy vuelve la liga con el derbi de Sevilla, el sábado vuelve el mejor de la historia de Messi y el domingo... No, 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 no hables así, no hables, no des tu opinión como un hecho. No, pero no des tu opinión como un hecho. Hay que ser periodista, hay que saber diferenciar. No, tranquilo, tranquilo. Si tú dices la información, hoy el derbi sevillano, mañana se sigue la liga, el domingo juega el Madrid y el sábado juega el Barça, no puedes agregar, el sábado regresa el mejor de la historia porque estás dando una información y no estás dando una opinión. Tienes que saber diferenciar en tu carrera lo que es opinión y lo que es información. Así como usted que es tan periodista... Es verdad, es verdad. Que tiene más el periodismo con Enrique Córdoba como maestro. Es verdad. A ti maestra, a ti, tu maestro, no quiero decir quién fue. No, yo sí lo digo siempre. William Restrepo. Bueno, y Cataño, y Cataño. Cataño, sí, Cataño también. Cataño vino, Cataño es un fenómeno. Carlos Alberto, Cataño, Santa Colón. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y eso sí es verdad. Tú te formaste con la radio en Estado Puro. Sí, en Miami, en Miami. Pero la radio en Estado Puro, cuando la radio era informativa. Sí, claro. Cuando nos levantábamos a buscar resultados hasta de Pirimbimbay. Yo veía que el gordito caminando, caminaba rápido a pesar de sus acumulaciones. No, y todavía más o menos lo que pasa es que ya me duele aquí la cadera. Por la edad. Eso sí, claro. Ya son 35 añitos. Vikingo, así como cuando usted dice con su objetividad periodística, el domingo vuelve el fútbol. Porque no ha vuelto hasta que no llegue a pasar. Pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Sí, pero lo dice constantemente. Para mí. Pero es mi opinión. Hay que diferenciar. El sábado vuelve el mejor de la historia. Digo México. Eso no es opinión. Eso no es información. Eso es opinión. ¿Sabe que le tengo una invitación? ¿A qué? A que nos acompañe todas las mañanas. Nos levantamos el vikingo Martel y quien les habla. Somos el despertador con el vikingo Higaray. Vikingo, es un honor levantar a todo el país. De seis a nueve de la mañana es lo que tú quieres decir. Hora del este. Yo no sé si es una buena o es una mala noticia. Tener que amanecer contigo. Llevo años amaneciendo contigo. Y me preocupa que me levanto pensando en ti. Y me levanto sabiendo que te tengo aquí al ladito. Y entonces eso me preocupa muchísimo. De lunes a viernes de seis a nueve de la mañana. Hora del este. No es una buena noticia. Es un noticio. No, 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 no. Noticio no, 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 no. El despertador con el vikingo Higaray. La gran bendición de mi vida, además de mis hijos, ha sido levantarme junto al vikingo todos los días. Vean esa pincelada de hombre. Dios mío, Dios mío. El despertador. La gente ya puede ir con nosotros a Facebook, a Unánimo Deportes. Ahí nos dejan su comentario. ¿Quién gana la liga? Que se reanuda hoy porque el fútbol vuelve el domingo. ¿Quién gana la liga? ¿El Barcelona, que es el líder, o el Real Madrid? ¿Qué piensan ustedes? Vayan para Facebook, Unánimo Deportes. Y ahí pueden interactuar con nosotros y dejarnos su comentario. Yo pienso que los dos, que esto es, esto es... Espesorio Madera, lo del Madrid. Gana el Barça con el mal arbitraje que le van a hacer al Madrid. Ah, pero cuando lo dice... No, 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 no. Se tiene el vaquero, lo que diga, se tiene, está bien. Lo que digan los fanáticos del Real Madrid está mal. ¿Ves por qué a mí la vida y el destino me ha ubicado en este lugar? Yo no lo escogí. Martel, yo no digo que está mal. Yo simplemente dije, o leí lo que dijo el oyente, que está con nosotros. Quique Reyes, ya todo el mundo sabe que el Real Madrid va a ser campeón. Yo le digo una cosa, Martel. Yo sé que usted está mal. ¿Qué me dice? Dime una cosa. Porque usted dice que es precipitado. Tiene razón. Ha pasado mucho tiempo. No nos podemos basar necesariamente en el nivel que venían mostrando los dos. Pero es quizás el único punto de referencia. Para mí, por juego colectivo, porque vuelve a jazar, porque tiene más fondo de armario. Y el fondo de armario será fundamental ahora más que nunca. Con 11 partidos. Perdió a Nacho. Perdió a Nacho. Por un mes probablemente. Pero perder a Nacho. Lo bueno es que tiene a jazar y tiene a esencia. No, no, pero Nacho puede estar en las rotaciones también. Nacho, Nacho importa un cacho. Entonces. ¿Qué cosa es un cacho? Un cacho. ¿Usted se acuerda? Los torres. Claro. Horns. Vikingo. Que no es lo mismo que el cachorro. No, pero similar. Entonces, Vikingo, por todo eso, independientemente de los dos puntos que le lleva al Barcelona, para mí, en este tren bala que nos metemos, con 11 partidos en 25 días, el Real Madrid... No, 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 en cinco semanas, no en 25 días, en cinco semanas. Yo tengo los 25 días acá. En cinco semanas, 11 partidos, el Real Madrid le da vuelta. Es más, no se le ha agarrado martelo. Que el lunes, ojo, el lunes, ya tengamos al Real Madrid del Viento. Yo no sé, ojalá tu boca sea bendita. Yo no te creo mucho, porque yo conozco tu sentimiento, culé, y la gente nos sigue hablando. En Facebook, en Unánimo Deportes, ahí estamos en el Facebook Live, ahora mismo para todo el mundo. No solo para todo el país, sino para todo el mundo. Ahí está, mira, hablando de la gente con varios nombres. ¡Iguanita! No, no, Ana, 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 Ana. No, yo le digo a Anita porque la quiero mucho. Es la mujer que cuida a Manuel Fuentes. Ya, dice, gana el Madrid con Vinicius. No, pues claro, si lo gana, gana con Vinicius, porque Vinicius es del Madrid. Pero Vinicius es de protagonista, es lo que supongo yo que quiere decir. Es verdad que el Madrid tiene más opciones, eso es verdad. Pero el Barça está dividido y tiene Messi. Y según tú, el equipo que tiene, el mejor de la historia, no es el favorito para ganar. Entonces no está mejor de la historia. No lo es porque... No tienes tanta confianza en tu mejorcito de la historia. No lo es porque esto no está en miniboxeo. Aquí juegan once. En el fútbol son once, Marcelo, once. Pero no es que este es de otro planeta. Sí, pero ya no es el de antes. El Barcelona ya no puede depender de Messi para ganar ciclo. Vea, José Gloria dice, la realidad es que va a ser bastante complicado por el parón. Creo que los dos equipos se estarán peleando hasta el final. Muy bien, muy bien, buenísimo. Estamos de acuerdo. Claro, si quieren esperemos hasta el final y damos pronóstico ahí, la última fecha. No, no, pero... O después de que todo termine. Pero yo creo que es válido en mi caso tener dudas. Y yo no soy un hombre de dudas. No, tú te dudas siempre. No, 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 no. Tú te dudas del fútbol, de tu identidad, de todo. Mira lo que dice Carlitos Romero. Pienso que no hay nada seguro. Todo en Facebook. Unánimo Deportes ahí no ven. Qué eres, qué eres. No hay nada seguro para pelear hasta el final. No te puedes lanzar. No te puedes lanzar. Tienes que tener responsabilidad en comunicaciones. Tienes que tener responsabilidad mental. Dígame lo que quiera, pero es un pronóstico. El Madrid no ya alcanzará, dice Martín Colombo. ¿Cuándo regresa la Premier League a Unánimo? Ya dentro de poco. La Premier League dentro de poco. Que lo ponga ahí, Carlitos Arrate, que lo ponga para informarlo exactamente cuándo volveremos a la Premier League aquí. Arrate, apóngalo, que el vikingo lo está pidiendo. Creo que el Barcelona será el campeón. El Real Madrid va a tener mucha presión, dice Dicenrique Reina, por la forma que rehicieron el calendario. Presión. Y creo que así no se hace. Deberían haber puesto los partidos el mismo día. Vea, pobrecito el Madrid. No, pero es que quieres, que quieres. Tú no puedes hacer ningún problema. No, pero él no está pidiendo que tenga. Piedad de él y de Madrid. Pero por la forma que rehicieron el calendario, deberían haber jugado el mismo día y por eso el Madrid se va a perjudicar. Ahora, en Unánimo tenemos la Premier League. Todavía no sabemos cuál partido vamos a tener o cuáles partidos vamos a tener el primer fin de semana. Pero que estén pendientes que aquí lo vamos a estar anunciando porque la Premier League se vive aquí en Unánimo Deportegara. Y esta es la casa de la Premier League. Hacía tiempo no te veía la camiseta de orden y progreso. Me la pongo una vez a la semana. Yo también. Yo tengo una igualita. No, igualita no. La mía es más bonita porque la mía es del equipo de voleibol. ¿De Brasil? Sí, claro. Porque ahí se ordenen progreso. Claro. Buen equipo el de Brasil. Sobre todo el masculino. Han sido muy buenos. Cuba ha sido bueno, pero en el femenino. El mejor equipo de voleibol de la historia es el equipo Cuba que ganó tres olimpiadas consecutivas. 92, 96 y 2000. ¿Quién viene? Se han destacado en el continente las peruanas y las reinas del Caribe también. Las brasileñas también han sido muy buenas. Y en el masculino, Brasil, Argentina, Estados Unidos evidentemente y Cuba en su momento en los 90. El otro día hablé con uno que fue protagonista, Giovanni Hernández. Ah, esto vi. Vi la foto. Vi la foto. Giovanni, un gran animal. Grande, grande. Buen tipo de trabajo. Al Marte. Inmenso. Mide más de dos pies. Un animal grande. Inmenso. Buena gente. Como Ebro. Buena gente. Pero Ebro mido más de dos pies hacia los lados. Ha crecido. Armando Aparicio, el Madrid Senado del Campeón y Caso Cerrado. Saludos y bendiciones. Esta mañana decía Manuel Cuervo. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano del sur de Florida. Un abrazo, Armando. Esta mañana decía Manuel Fuentes algo que es obvio, pero que vale la pena. ¿Qué cosa es obvio, Ana? Vale la pena decirlo. Simplemente como dato. Claro, el único que depende de si vimos es el Barcelona. Y el Barça gana los dos. Y el Barça gana los dos. ¿Por qué ganar 11 partidos? En cinco semanas. En cinco semanas. Vaya, gana. Es complicado. Es complicado dividiendo del parón y jugando cada tres días. Piquingo, los dos se van a caer en algún momento. En algún momento alguno va a perder o va a pasar. Eso, eso. Fíjate que ha comenzado. Yo no creo que los dos van a ganar los 11. Y eso va a quedar dos puntos a favor del Barça. No creo. Ha comenzado a llover con truenos en la ciudad de Miami, por lo menos en el área donde vivo yo. Pero yo te digo, yo tengo un feeling. ¿Cómo es el feeling? ¿Cómo es? ¿No será el champú de Jorge Ebro? No, no. Ebro no usa champú si no tiene pelo. Suave. Está suave. A pesar de que él se pone su pintico. Que el Madrid va a ganar los 12 partidos. Yo no creo que gane los 11. Tengo ese feeling. Tengo ese feeling. Dice José Gloria. Vea, se decidió José Gloria. A ti me gusta, Gloria. Gloria a ti, José. El Barça será campeón una vez más. Eso. No, que me explique lo de una vez. Una vez que uno lo ve. ¿O cómo es? No, una vez más. ¿Cómo? Una vez más. ¿Por cuántos puntos va a ganarle el Madrid al Barça? ¿Empatados en puntos? Sí. Como tiene el ítem de desempate. Ay, eso sería una maravilla. Terminar con la misma cantidad de puntos y ganar la liga. ¿Qué maravilla sería eso? Oye, Roberto, ¿por dónde está? Roberto, él siempre tiene el camino abierto. No sé por dónde está. Sí. Está tronando sabroso en Miami. Está buena la cosa. Cuidado. Como decía mi abuelo, están reventando chicharrones. Oye, que sigan, que nos pueden ver el video. Siempre recuerden que queda colgadito. Saludos, Nelson. Elis Salde, que dice que el Madrid va a ser campeón en Facebook. El video queda colgadito en un ánimo deporte. Ah, colgadito. Como aquel comercial que había en Miami que decía, Cirquitín. Del International Mall. Del International Mall. Será amigo nuestro. Un abrazo. Aquí estamos. Es que por allá estuvimos cobrando. Por allá estuvimos cobrando. ¿Cuándo no, Garay? Si tú me has cobrado. El robo de Garay. Robertiño. Volvemos con Roberto Colón. ¿Dónde está Roberto? Deja que te toque.